La verdad que no estamos conformes con los resultados que hemos tenido, como jugadores y como equipo asumimos esa responsabilidad y sabemos que hemos quedado a deber en cuanto a resultados, tenemos un plantel vasto, una gran plantilla para estar en otra posición, eso tenemos claro, pero bueno asumimos también esa responsabilidad de que hay momentos, y bien lo dice Pedro, del saber manejar esos mismos momentos de cada partido, de saber manejar las situaciones, no lo hemos sabido concretar, y yo creo que ha habido también esas situaciones de que el equipo ha tenido esas oportunidades de poder matar los partidos, de poder terminarlos de una manera más tranquila, concretando, también han habido detalles por ahí que nos han cambiado los rumbos de los resultados, el rumbo del partido, y bueno, yo creo que tenemos que aprender de eso, aprender y bueno, y mejorar cada partido que tengamos de ahora en adelante. Bueno, esperamos un partido muy intenso, sabemos que también están en la necesidad de salir a buscar el resultado, un buen plantel, bien dirigido que tienen, y bueno, vamos a esperar esos partidos atractivos, ¿no?, de ida y vuelta, un partido en el cual creo que va a haber espacios para los dos equipos, y bueno, esperamos un partido en el cual, si hacemos las cosas como nos lo pide el entrenador, y realmente mejoramos tanto lo individual como lo colectivo, pues sacar esos tres puntos, ¿no?, pero sí te digo que va a ser un partido muy atractivo para las aficiones. Bueno, para empezar, construí una profesión que me apasiona bastante, ¿no?, vivo el día a día, es algo que disfruto bastante, ¿no?, tengo un ejemplo aquí a un lado de carácter, de pasión, ¿no?, aquí con Pedro, y bueno, simplemente trato de, no solamente hablarlo, ¿no?, sino que vivirlo realmente, que los compañeros me vean y vean a su capitán que realmente vive los, no solamente los partidos, sino el día a día, ¿no?, de tratar de mejorar, y yo creo que ese es el mejor ejemplo que le puedes dar con las acciones, ¿no?, el día de mañana tenemos una gran prueba y gran oportunidad, ¿no?, de revertir esta situación, de mejorar, y yo creo que cada uno de nosotros está consciente de ello. Asumimos ese reto y sabemos que el día de mañana, pues mostrando lo mejor de cada uno de nosotros, vamos a sacar un muy buen resultado. No, una, una, un encuentro de respeto, claro, el, eh, Tomás, eh, profe, no le gusta que le llaman, Tomás, este, fue un, es un técnico, fue un técnico que pasó aquí, que trató de buscar hacer las cosas lo mejor posible con el equipo, eh, lamentablemente no se consiguió, pero fue un profesional, ¿no?, eh, lo vamos a tomar con respeto, creo que la afición también le merece respeto y simplemente cada uno de nosotros, pues vamos a brindarnos por nuestras instituciones que defendemos en este momento. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.